¡Bandita bonita! ¡Qué gusto saludarlos en este lunes arrancando la semana! Soy Linda Cabazos y les tengo toda la información de lo que se está moviendo de última hora con el tema de Funes Mori. Era un rumor a voces que el fin de semana posiblemente habían entrado unas personas armadas a su casa para robar su domicilio. Hoy, tempranito, se confirma la información. Cerca de 500 mil dólares fue el presupuesto que los mismos hombres armados pudieron extraer de su casa en joyas, relojes, dinero y toda la situación se llevó justamente a cabo este fin de semana. Rogelio Funes Mori está sano, está salvo, su familia está bien en todas las condiciones. Se presentó hoy en las instalaciones del barrio para poder llevar a cabo de manera cotidiana su entrenamiento pero definitivamente este susto no se lo va a borrar nadie. Familia, hoy es un día muy importante sobre todo para todas estas mujeres y sobre todo también para las mujeres que nos ven a través de esta plataforma digital que por lo mismo les mandamos un beso y un abrazo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Liga MX decidió hacer algo bastante conmemorativo. Como lo hicieron en el torneo pasado, hoy solamente sufrieron algunas modificaciones pero una mujer estuvo presente en cada uno de los partidos que se desarrollaron en esta jornada 10 dentro del Guardianes 2021. Algunas como asistentes, otras como cuarto árbitro y algunas que fungieron también dentro de la participación del VAR. Pero por supuesto, la mujer siempre presente en el deporte. Esta y mucha más información, no se la pierdan, solo aquí en Zona MLC. MLC Radio, ahora disponible para Android y iPhone en una sola app. La Calle Network, la que te mueve. Urbano, tropical y cundia. La número uno, la que está bien arriba. Solo éxitos del regional mexicano. Y qué padre radio. Ochentas, noventas y dos mil. MLC Radio A, ahora disponible en Google Play y Apple Store. Descarga ya. MLC Radio A. Con un solo clic.